Bueno, mi nombre es Federico del Pup, hice toda mi carrera educativa acá en el colegio y reencontrarme acá con mucha gente festejando los cines en el colegio, me emociona porque no solo encontré compañeros de tiempo atrás, sino los encontré hoy y vi que muchos de ellos se han realizado parte de sus sueños y la verdad que me emociona y recuerdo siempre con mucho cariño a la profesora Tasca que por más que siempre me mandara a diciembre o a marzo era una persona siempre respetable y siempre trataba de que te eduques y orientarte en el camino a seguir y la respetaba a todo el mundo después Carlos, a todas las autoridades que siempre nos mostraron con su ejemplo lo que es ser un ciudadano de bien Bueno, dejo un saludo a todos y gracias Colegios Amortes